¡Vamos a ver el regalo! ¡Listo todo! ¡Listo incidente! ¡Vamos a ver! ¡Ahí ya se prepara! ¡Es el Rey de Oro! ¡Se iluminó sobre mi tremendo bota! ¡Rancho, ayer y aurena! ¡Listo muchacho! ¡Vamos a ver! ¡Allá está posicionado ya en los tubulares! ¡Empezó a correr el tiempo! ¡Solo, tirando en vista! ¡La moneda en el aire! ¡Cuando esa fuerte se abra, vendrá la que trae el reloj de la baramba! ¡Y esto mismo lo llevamos en Jaripeo! ¡Sí, señor! ¡Ahí está, señores! ¡Se hace coluna en California! ¡Mucho, ayer y aurena! ¡Y este pelón con la mano en el aire! ¡Sí, señor! ¡Un reparo soberbio! ¡Sí, señor! ¡Aguantándolo! ¡Está llevando la vertical! ¡Ahí tenemos el Rey de Oro! ¡Y el luminoso de Michoacán! ¡Sí, señor! ¡Llevando bien la vertical! ¡Colvido un primer resuelto! ¡Vamos a ver si hay respuesta! ¡Vamos a ver si hay respuesta, muchachos! ¡Ahí se prepara ya! ¡Decisionada por las piernas! ¡El bonito, un poco bonito! ¡No estima que sea bonito! ¡Ahí se! ¡Cayó un poco el toro! ¡Preparan ya la bajada! ¡Cruz a la pierna! ¡Y el pulso de respetables! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Luminoso de Michoacán! ¡Y el Rey de Oro! ¡Que la regalabuena! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No me lo va a tener una bolita!